Hoy os vamos a contar la historia de Hera Siendo chiquitita, la comen, la vomitan Y luego se enfrentó a su papá Recta y arrogante, belleza deslumbrante La diosa del espacio sideral Zeus le pone fatal, es un tipo muy sensual Es su hermano, pero se casaron Años de felicidad van a terminar Era, su marido Zeus le engañó